Dele pa' vuelvo Empieza usted, yo le voy guiando Fuiste Tenerte Un beso Lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo fue pensar Todo porque te quería Verte llegar Y verte partir Ecuador Fuiste tú En más os ames y tesoro Que sin tantas cosas O aprendes a querer respira O no sientes goza A ver, ¿quién se sabe el coro? Cállate, no dice ¿Qué más? 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 La luz que se desaparece Así, así Así, así Para tu competencia Así, así Así, así Así, así Así, así Así, así Nada más que decir Que no insistir Dígalo ustedes Fuiste tú La luz de Dios La luz de Dios La luz de Dios El Padre sabe Me ha visto Me ha visto Estoy Estoy En el que estoy En el que tú quisieras Queriendo despertar Pensando como lo quisieras Y no me piensas así Solo culpa de ti Fuiste tú Último color Que no me piensas así No me piensas así Cuanto lo que se fue Te comportará Que quien se toma Que se desaparece Es claims así Quien es de la fin Y no me piensas así Tampoco de lo que se Initially Y ya Lo dejó Lo dejó Tampoco de lo que se fait ¿Ne Harmonham? No los escucho por favor Cantando por los guerreros Por la vida Fuiste tú Fuertes aplausos para ese coro Si se llama No los escucho por favor